Saludos, muchas gracias. Continuando con este seguimiento al caso de Marta Heredia, nos acompaña en estos momentos la fiscal de Santiago, Luisa Liranzo. Buenos días, magistrada. Marta Heredia acaba de ser trasladada desde la DNCD aquí a la Fiscalía de Santiago. Ahora, ¿cuál es el proceso que sigue? Bueno, ahora lo que procede es el conocimiento de la audiencia para imposición de medidas de coerción que la misma norma establece antes de las 48 horas de producido su arresto. ¿Qué solicitará la Fiscalía de Santiago contra Marta Heredia? Bueno, la Fiscalía de Santiago tiene que solicitar una de las medidas contenidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal que nos garantice la presencia del imputado durante todo el proceso. ¿En qué podría consistir? Bueno, nosotros tenemos que considerar no únicamente la gravedad del hecho, sino también los aspectos de arraigo que debe de aportar la imputada. Magistrada, ¿qué pena conlleva esta situación? Bueno, en el caso, por ejemplo, que una persona resulte encontrada culpable de un tipo penal como este, estamos hablando lamentablemente de una pena de más de 10 años, una pena que podría ser incluso hasta de 20 años. ¿Qué se le ocupó a Marta Heredia? Ahora mismo estamos analizando la sustancia que se le ocupó. Estamos hablando de un kilo, 283 gramos aproximadamente, de un polvo marrón. ¿Qué se presume que es? Bueno, de acuerdo a las características que podemos observar hasta que el certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forense sea emitido y no certifique qué tipo de sustancia, pero presumiblemente parece que es heroína. ¿Ya la Fiscalía interrogó a Marta Heredia? Los interrogatorios se hacen de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal y es necesaria la presencia de su abogado. ¿Están esperando? Estamos trabajando en el procesamiento del caso. Bueno, ya acaban de escuchar, ya el conocimiento podría ser en horas de la tarde, magistrada. Todo depende de cómo avancemos en la preparación del caso, en el levantamiento de todas las actas correspondientes y siempre y cuando nosotros presentemos esto dentro de las 48 horas, estamos en tiempo constitucional correcto. Bueno, muchísimas gracias a la Fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, a donde fue trasladada hace unos momentos la cantante Marta Heredia, esposo de Vaqueró, con quien además enfrenta una situación luego de que lo acusara de violencia intrafamiliar. Eso es todo lo que tenemos, vamos a seguir y sigan ustedes con la programación de CDN.